Simplemente soy una mujer t***ona y apoyo a las mujeres t***onas y somos el complemento de la pareja, no soy una mantenida. Si ustedes son mantenidas es un problema, pero yo no. Es que no te equivoques, yo te voy a decir una cosa, yo sí soy una mantenida. Pero tengo mi dinero y mi dinero lo voy sumando. Bravo, por fin hubo una que se apretó los ovarios y dijo la verdad, en este grupo son todas mantenidas. A algunas le sacaron plata a los maridos dinosaurios y la otra, bueno, cobran regalías de los discos chafas de los maridos, novio, exnovio, cantante. Por favor, si son mantenidas, dilo con dignidad, soy mantenida. Pero a lo que yo voy es que yo sí vengo de que, ok, me hice más famosa o ya me vi en este rollo por Vicente Fernández. Porque Vicente Fernández Jr., la novia de Ila, y sigue siendo la novia de, y me c***a. Pero es una etiqueta que tú vas a tener, Mayeli, que tú vas a tener. Ellas no porque ellas, y tú también hermosa. Es que a mí no me molesta, yo amo a mi marido, amo a Edwin Luna, y es Edwin Luna, tiene un nombre de peso, que aquí cualquiera de ustedes lo conoce. ¿Perdón? Ni p***a idea que ese enano existía antes de la fiesta. Ay, por favor, si yo todavía no sé ni siquiera si es Edwin o Erwin o qué sé yo, qué mierda. Si vos me venís con un arma y me decís, me decís una canción de La Tracalosa, o te pego un tiro, y bueno, chicos, gracias por todo, parto de la mejor vida. Si vos te amas a tu marido y te llevas re bien con tu marido, te exponés a un show de televisión el cual se te vio con una persona. ¿Que me vio cómo? Te lo tenías acá al lado y te estaba mirando al espejo y te estaba lavando los dientes. Te estaba lavando los dientes y ¿qué estaba haciendo? El chabón se te estaba arrumando, boluda. Ah, ¿cómo? Por atrás, boluda. Ah, sí, me estaba tocando. No, ya, ya vas así. O sea, no sé. Sí, viste por encima, viste lo que vieron las redes. O sea, así como tú, así como tú y así como todas acá tenemos cola que nos pisen. Claro. Entonces estoy cansada. Si todas tenemos cola. Todas tenemos cola que nos pisen. Ay, papá, aquí no somos las perfeitas. Pero por favor, reconocelo. Te hicieron más que una cepillada de dientes. Te dieron una flor de despeinada de esa cotorra que hasta hiciste chillar a tu marido. Yo no tengo a Brad Pitt y tú tampoco tienes a Brad Pitt. No, mi nombre es guapo. No, a tus ojos ni al mío tampoco. Y tenemos la misma edad. Pero que voy, si no fuera Vicente Fernández o si no fuera Edwin, ¿de verdad te hubieras fijado en él? ¿Tú crees que en mi país sabíamos que era Edwin y se lo he dicho? ¿Tú crees que cuando llegó él a cantar con una banda era el único cantante, eran tres? ¿Pero te pones a ver en el insecto? No, no, tú comparaste cinco años atrás y él lo sabe. Bueno, tampoco terminemos con la hipocresía, ¿ok? O sea, no solo hipocresía, yo vengo y se lo digo en la cara. A Mariana, esas extensiones no la dejan pensar. Si ella necesita un sugar daddy para ser alguien, no es mi problema. Si ella no quiere aceptar eso y si no quiere explicarles cuál es el juego. ¡Es tan huevo! 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 Yo me estoy viendo mal. O sea, si él y yo lo aceptamos así, vale... ¡Eso es lo que yo soy! ¿Qué te valga? Si él y yo ante los medios lo decimos así que les valga... ¡Eso es lo que yo soy! Estoy harta de que todo sea señal. Es que es así. La que estoy harta de verte soy yo, querida. Vos sos más falsa que un billete de tres dólares. Por favor, pero qué mujer... Conan y que ocho cuartos. Lo que sos vos es una teibolera afortunada. Hermosa, no es que te lo estoy diciendo directo. Entonces... ¡Me viene más fuerte lo diciéndolo atrás! ¡Ay, chicas! ¡Basta, despierte! ¡Chicas! ¡Me tienen recontrapodrida, boludas! Esto es un embole, es un embole. Esta charla es charla de dinosaurios y recontrapodrida. ¡Me carguaron la c***! Bye.